En esta semana, a través de servicios operativos del V Comando Militar Regional, en la comunidad El Potrero, municipio de San Pedro de Lóvago, departamento de Chontales, así como en la comarca El Silencio, municipio de Muelle de los Bueyes, y en la comunidad El Mispero, municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur, las autoridades del ejército informaron de la recuperación de 63 semovientes que eran trasladados de manera ilegal. Según la información oficial, los avijeos, ante la presencia de las tropas militares, se dieron a la fuga y el ganado fue recuperado y entregado a sus respectivos dueños. Hicimos el llamado para que nos viniera a ayudar a encontrar un ganado que se nos había perdido, pues con el apoyo de ellos, gracias a Dios, con su voluntad, que es tan bondadoso el ejército, encontramos pues los dos animales que se nos habían perdido. Le damos mil gracias a Dios al ejército. Quería apoyo del ejército y me vendaron el apoyo y hoy recuperé dos vacas y 39 novillos de otras personas. Entonces yo le accedí al ejército, su cooperación, siempre he estado anuentes a darnos apoyo en contra de la vida. Muchas gracias. El pasado mes de abril, las autoridades militares también dieron a conocer la recuperación de ganado en comunidades El Cacao y San Ramón, municipio de La Cruz de Río Grande, región autónoma de la costa Caribe Sur, y en la comunidad de Apahuonta, municipio de Prinzapolca, región autónoma de la costa Caribe Norte. En esa ocasión, también se logró recuperar 17 semovientes que eran trasladados de manera ilegal y no hubo ninguna persona detenida. Marcos Medina, Noticias 12.